¿Qué es la ley levítica? Hasta ahora, la ley levítica había tratado primordialmente de personas santas, de cosas santas y de lugares santos. En este capítulo tenemos la institución de los tiempos santos. En primer lugar, se repite la ley del día de reposo. Aunque las fiestas anuales se hacían más de notar por la asistencia general al santuario, no debían, sin embargo, eclipsar el esplendor del sábado, día del Señor. Hay repetición de la ley de la Pascua, que había de observarse el día décimo cuarto del primer mes, en recuerdo de la liberación de Egipto y de la preservación diferencial de los primogénitos de Israel, gracias o favores que nunca se habían de olvidar. Institución de la fiesta del Pentecostés, o de las semanas, como se llama en Deuteronomio 16.10, porque era observada 50 días o 7 semanas después de la Pascua. También se habla de la institución de la fiesta de las trompetas en el primer día del mes séptimo. Se habla de repetición de la ley del día de la expiación, es decir, en lo que concernía al pueblo en este día, debían descansar de toda clase de trabajo. También se habla de la institución de la fiesta de los tabernáculos, que era una de las tres grandes fiestas en la que todos los varones estaban obligados a asistir. Era celebrada con mayores expresiones de júbilo que ninguna otra. Estas fiestas, amigos, hoy tienen su valor cultural y nos hablan de un pueblo que fue cuidadosamente dirigido por Dios, que está preocupado con los detalles de nuestra vida, incluso con las fiestas que alegran nuestro corazón. Sobre todo, que Dios sea el constante motivo de nuestra verdadera alegría, porque lejos de Él no hay alegría verdadera. Solamente en Cristo hay sentido de vida y plena felicidad. Que el Señor te bendiga.